Buenas tardes, Loteus. Aquí Ricardo Medina para Ibarra Laguna. Loteus, ¿a qué crees que se debe a que en casa obtienen los resultados de muy buena manera ante rivales que a lo mejor consideramos de alta fregadura, pero en partidos de visita se les llega a complicar un poco más el sumar de tres puntos? Sí, eso estamos trabajando. Tenemos que jugar de la misma manera, enfrentar los equipos, los rivales de la misma manera fuera de caso. Creo que hicimos buenos partidos fuera de casa, no estamos teniendo tantas suertes en algunas ocasiones para lograr salir con los tres puntos, pero en eso estamos trabajando. Ahora no estamos compartidos dentro de casa, tenemos que estar sumando. Estamos ahí entre los primeros, eso es importante, y vamos a trabajar para que cuando nos toque jugar fuera de casa, podamos hacer lo mismo. ¿Cómo estás, Loteus? Buenas tardes. Buenas tardes, Loteus. Oye, Loteus, me imagino que ya esperas una pregunta al respecto, te voy a hacer dos. La primera es, ¿qué enseñanza deja lo que sucedió con Félix, Loteus? Porque entiendo perfectamente que por más que todos creemos en Félix, no hay una prueba realmente contundente. Entonces, ¿qué enseñanza les deja a ustedes como futbolistas, como compañeros de profesión, lo que sucedió el jueves pasado allá? Bueno, de ese tema está bien complicado porque fue la primera vez que me tocó tener un compañero de equipo sufriendo de eso. Ya lo vi varias veces por la televisión y muchas de las veces hasta no sabían cómo solucionar. Vi muchos jugadores intentando salir de la cancha. Está bien pesado el tema. Y como dijiste vos de las pruebas, creo que el club está tratando de limpiar los audios que tienes como pruebas. Y más allá de eso te digo, yo estoy con Félix y es un tema mal, haciendo una comparación radical, así decimos. Sucede con las mujeres, lo acoso de las mujeres. Nunca tener prueba. Y nunca bastan las palabras de las mujeres. Y por eso sigue sucediendo, ¿sabes? Tenemos que tratar eso como un tema extremo en futbol mundial, como ya lo comenté antes. Y la persona que dice, sí sabe. La persona que dice, las personas que dijeron el acto ese que pasaron, que sufrieron, bueno, que atacaron a Félix con ese acto racial, sí sabe. Eso es lo más importante. Y espero que le duela a la hora de acostar la cabeza en la muela para dormir, no tenga tanta tranquilidad. Porque sí es raro, sí es pesado y más allá de pruebas, la gente tiene que tener conciencia. Es lo que pienso yo. Claro, y precisamente eso iba la segunda y la tercera pregunta que tengo. La segunda, pues, es apelar a la conciencia, ¿no? Entiendo que Félix por ahí refiere que es Germán Berterame, apelar a la conciencia de Berterame y que, ¿por qué no? Que él pueda salir públicamente y aceptar su error, ¿no? Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos y, pues, de alguna manera pudiera ser que él salga y ya sabes qué, me equivoqué, soy humano gravísimo, mi error y demás, ¿no? Pues sí. En algún momento de calentura, no sé si para el lado racial suceda. Tenemos que estar, mismo en la calentura, tenemos que pensar. Obviamente, palabras feas, y eso también hago yo. En el momento de calentura, nos enojamos, peleamos, en la cancha, eso todo es normal. Pero el racismo no puede estar ahí involucrado, ¿sabes? Tienen que estar fuera, extinto, ¿sabes? De eso. Sí, la excusa, obviamente, venía muy bien, pero ahora creo que es un tema más de la directiva, del presidente, nuestra directiva de se encargar ahí, como dices, de poner los videos, de solucionar eso y lo que tengo que decir es que estoy con Félix y hasta la muerte y los vamos a defender. Es mi compañero. Lo que sucedió en el vestidor después del partido fue muy, muy pesado. Nunca había sucedido nada parecido en mi vida personal y profesional. Sí me dolió, sí me tocó y ahora tengo que cuidar a mis compañeros que tengan bien, con la cabeza buena para jugar. Oye, y por último, respecto a este tema, pues mucho se criticó precisamente de que se filtraron las imágenes en donde se ve a Félix que no se fue al vestidor y empezaron a criticarnos ustedes un poco de qué hacen, por qué dicen que se fue al vestidor si no se fue al vestidor y estaba ahí en las zonas de túneles. Entonces empezaron a generar cierta crítica. ¿Qué noticias al respecto? ¿Que Félix qué en el vestidor? Lo comprendí bien. Ah, no sé, es que no sé si viste, ayer se filtraron unas imágenes en donde está Félix en el camino al vestidor. O sea, no, lo expulsan y se queda afuera del vestidor. Entonces se empezaron a criticar que no había sido como ustedes habían dicho, que no se fue al vestidor a llorar y demás. Bueno, yo te estoy diciendo lo que vi. Cuando entré al vestidor, acabó el partido y llegué a un vestidor, estaba mi compañero llorando ahí. Ahora, como la gente que no tiene, perdón la palabra, cojones, para asumir los errores, va a empezar a buscar excusas de todos lados. Ahora, yo vi por ahí durante la semana que estaba intentando ponerse que Félix se empujó al balonero y eso. Félix fue castigado. Es así bien sencillo el tema. Félix fue castigado y tomó la expulsión. Y lo que cometió el racismo, ¿qué pasó? Nada. Entonces, así vamos a seguir teniendo el racismo por toda la vida, si no hacemos nada, ¿sabes? Si no hagamos nada nosotros, vamos a seguir así. Entonces no podemos comparar, no podemos hacer ese tipo de comparación, que Félix estaba reíndo después del partido. No, no estaba. Entonces también eso es mentiroso, porque yo llegué. Bueno, yo y todos mis compañeros llegamos. Cuando se terminó el partido, estaba llorando. Y fuimos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nada. Y ahí nos explicó la historia. Y algunos que estaban en la banca escucharon también. Y de ahí sí nos enteramos cómo fue feo la situación. Pero bueno, ya saben. Yo sé que de ahí tocan cosas más graves de institución, de castigos, de multas. Eso no me toca a mí. Por eso voy a encontrar medidas, lo que sean, se van a respaldar por lo que sea para intentar no sufrir consecuencias. Pero si veo a una persona que es correcta y que sabe que la cagó, es más fácil venir y decir, perdona. Para mí es más fácil. Muchas gracias. Nada. Por favor. Gracias. Buen día a todos. Buen día a Mateus. Buen día. Igual si yéndole un poquito al hilo de esa parte, hoy vemos que no ha salido una resolución porque él está buscando pruebas con el mundo dentro de él. Pero ustedes como equipo, ¿cómo arroparon hoy en día a Félix en este sentido? Más allá que no le afecte en lo futbolístico porque de repente una cosa sí les puede dar un bajón de lo que él venía dando. ¿Cómo ayudarlo? Más que nada en ese sentido. Y otra, si me lo permites. Mateus, cuéntate el agua para no... No, yo creo que con Félix tenemos que tratar de olvidar un poco el tema, por más que sea difícil. Encargar la directiva, el presidente que se ocupe, ¿no? Obviamente la función de ellos y que nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo. No podemos estar fijando muchísimo en eso. Ya sucedió. Ahora nos va a tocar solucionar con nuestra directiva. Y tratar de estar cerca de él, trabajando fuerte, bromeando, haciendo cosas que hacíamos durante los días, estando juntos como compañeros. Y no está hablando de ese tema todos los días así con él porque necesita trabajar y seguir subiendo también. Y olvidar las cosas que hacen los otros, mismo que fue un mal, indirecto con su persona. Pero tiene que tratar de olvidar de la manera que pueda. Y la otra, Mateus. ¿Qué sería de todos los acontecimientos? ¿Por qué el equipo no agarró y se huyeron esos gritos racistas hacia su compañero? ¿Por qué no abandonaron mejor la cancha? Exactamente. Eso fue una cosa que ya hablamos ahora. Y cuando suceda, o espero que no suceda nunca más en las canchas con nosotros. Ahora ya sabíamos lo que hacer, cómo actuar, salir de la cancha, no sé si cuando toque tener afición, si es un aficionado que lo saquen del estadio. Ahora sí, ya sabíamos cómo actuar. Es una cosa tan rara que nunca imaginaríamos que sucediera con nosotros, entonces tampoco sabíamos cómo actuar. Ahora sí ya sabemos. Ricardo. ¿Qué tal, Mateus? Aquí nuevamente, Ricardo. Mateus, ¿qué opinas? Precisamente ya lo mencionaste, lo del tema de Linel Rocco al DT de San Luis, que va ahí de claro en medio uruguayo, que bueno, que Santos está haciendo esto más que nada para tapar la agresión que tuvo Félix a su balonero, como ya lo mencionaste. Félix ya fue investigado por este tema, pero ¿no consideras que es un tema tan delicado o que el DT debería tener un poquito de más sensibilidad? Bueno, hermano, por ahí va el tema de la sensibilidad, de la conciencia de cada uno, ¿sabes? Por ahí dice, por ahí, repito, tiene tarjeta roja, tiene tarjeta amarillo, justo para eso, si cometo una falta grave, es roja. Fue lo que ha cometido Félix. Nada dice que el balonero quería salir de fuga con el balón para que nosotros no jugáramos. Está bien. Roja. Yo les puse a Félix, si ustedes quieren, pero racismo es otra cosa, cabrón. No, no se puede comparar. Es impresionante como la gente quiera comparar una cosa y justificar lo injustificable, cabrón. No se puede justificar eso. Ya está. Roja expulsión fuera de la cancha. Pero yo quiero saber, al menos ganó Roja lo que insultó el Félix. No, nada. Entonces no tiene como justificar eso, por el amor de Dios. Es una cosa gravísima y una falta gravísima a ese acto de racismo que no se puede justificar, por el amor de Dios. Entonces, bueno, si quieren seguir así, está bien. Podrían expulsar el fútbol gira, gira, gira. Ahora nos toca jugar contra ellos otra vez y ya decidimos otra vez quién es lo mejor. Pero racismo es más allá de eso, ¿sabes? Si fuera fuera del partido, yo estaría hablando lo mismo. ¿Sabes? Entonces, de eso que pienso yo, no tiene como justificar algo agarrando en base con la equivocación de Félix. Félix, está claro, ya sabe que se equivocó, ya ha sufrido, ya va a cumplir un partido, domingo no va a jugar. Y el tema del racismo sigue igual, ¿sabes? Porque, ah, quieren pruebas y eso. Por eso creo que va a ser difícil que cambie la mentalidad. Para mí es un tema de mentalidad. La gente que tiene rencor en su corazón es diferente, no se va a cambiar. Imagina una persona de 25 años, de 30 años, y que la pide que cambie su odio con los negros. No, va a cambiar. Entonces, es muy difícil. Es más difícil. Con una tarjeta roja no va a cambiar su odio y la diferencia de colores que no existen.